Como parte de un resultado en un estudio realizado por la World Justice Project, proyecto de justicia mundial, en el que se analizó el estado del derecho en cada entidad, Puebla resultó como el segundo peor calificado en impartir justicia y también en cómo la gente percibe el cumplimiento de la ley. Corrupción, sistema de penitenciario deficiente, crimen organizado y un registro alto de homicidios son solo algunos indicadores presentes que resaltan en el sistema de nuestra entidad. Los niveles más bajos en los que Puebla destaca son justicia penal, orden y seguridad, ausencia de corrupción y gobierno abierto. En materia de justicia penal, investigaciones penales poco eficientes, sistema penitenciario inseguro y hallazgo de corrupción en instituciones por mencionar algunas. Obviamente que ya no son los tiempos de antes cuando vivíamos una Puebla más tranquila, de ahí para acá como que se ha sentido, ustedes han visto las noticias, cómo se ha violentado, han aparecido hasta gente destazada, lo que no era antes así Puebla, era de los estados más tranquilos. El estudio también arroja una percepción alta de inseguridad entre la ciudadanía, pues opinan que el crimen organizado se volvió un problema constante que viven día a día. Siento que las autoridades deben de conocer primero a su pueblo, para saber el entorno social que enfrentan. Las nuevas delincuencias se daban cuenta que no eran de Puebla, entonces también siento eso, que la delincuencia como que se ha venido al entorno social de Puebla, A los poblanos les preocupa la inseguridad de su entorno y la de los suyos, pero el estado de derecho define que el poder y cuya actividad deben estar regulados y garantizados por la ley. Pero, ¿realmente está garantizado este hecho? Con imágenes de Edgar González, Juan Rojas, Meganoticias Puebla.